Hoy te voy a leer lo que trae es la creencia que en un desnudo penas se resuelve un problema de corrupción y eso no es hecho. Ni aún como cadena perpetua ni con penas de muerte se resuelve el problema. Pero siguiendo un poco el análisis de estos hombres y estas yo quisiera profundizarlo un poco. Si ustedes vieron la película Joker, ahí hay un planteamiento filosófico y un pensamiento político que viene atrás de la película. Y es lo que podríamos denominar la construcción social del criminal y del crimen. Es decir, crimen, delito y el criminal, por tanto, es una construcción de la sociedad. Que pasa por unas relaciones de poder específico, es lo que muestra la película. Porque es criminal tomar marihuana y no es criminal tomar agua al viento. Es una decisión del poder, no es más. No hay ninguna diferencia sustancial, explícitamente hablando entre las dos sustancias, valga la redundancia. Que diga que algo es delictivo y lo otro no, es simplemente una decisión del poder. Si uno lo agrega, le agrega otra corriente de pensamiento que es la economía política, no hablo del derecho, sino de la economía y en una versión específica que es la economía política. Uno podría pensar que el delito tiene como infraestructura, como base, una cierta estructura productiva de la sociedad. Es decir, que la construcción del crimen pasa por la manera como es la economía de la sociedad. Y este punto es lo que quiero recalcar. La corrupción es, desde el concepto económico, una transferencia de rentas. La sociedad ha construido a través de la producción una riqueza X, solo la riqueza nace de la producción, de nada más. Pero hay unas transferencias de esa riqueza hacia otros a título legal o a título liberal. La corrupción es una transferencia de rentas, es decir, una transferencia de riqueza ilícita. Crece la transferencia de rentas ilícitas si el concepto económico que domina la sociedad, si su estructura económica es rentística. Es decir, si está inmersa en una transferencia generalizada de rentas del sector productivo hacia otros. Sean legales o sean niveles. Es decir, una economía rentística genera, per se, una cultura corrupta dentro de las sociedades. Y por tanto, si vamos hacia las soluciones. La solución no está en el contenido de lo que llamamos la consulta anticorrupción. Siempre me pareció, leyendo sus artículos, un ensayo. Un ensayo. Claro, 11 millones de personas votaron por eso y eso le confía en un mandato popular. Pero, con eso, si se hubiera aprobado como mandato popular, no se hubiera resuelto el problema de la corrupción. Con SAC. ¿Con qué era la corrupción? Con publicar declaraciones de renta no se soluciona la corrupción. Porque es tonto el criminal que coloca lo ilícito en la declaración de renta. Así es simple. Tampoco con este proyecto de ley. Que es el que estamos discutiendo. Porque si lo que ha afirmado es cierto, reduciríamos la corrupción en Colombia variando la estructura económica. Es decir, el origen de la transferencia de rentas. Y si fuésemos allí, la manera de cambiar la estructura económica de una manera que garanticen disminución de la corrupción, es habiendo de una economía de transferencia de rentas. Llámese cocaína, llámese carbón, petróleo, regalías. Es decir, de la economía extractivista hacia una economía productiva. Una sociedad donde su campo, su riqueza nace de producir el campo y de transformarlo en industria. A partir del cerebro humano. Una economía de granjeros en los campos, como es la mayoría de los países desarrollados del mundo. Y de industriales. Y de industria cada vez más desarrollada a partir del conocimiento. Y el conocimiento como es parte del cerebro es muy democrático. No generan las corrupciones que nosotros vemos ya casi como normales en la sociedad colombiana. Es decir, estamos orinando fuera del pie. Para ponerlo en palabras más. Estos proyectos de ley, cualquiera que sean las penas que se pongan y las formas, como incluso vamos encarcelando la política. Porque uno de los defectos de estos proyectos de ley es que la política se vuelve cada vez más restrictiva. Cada vez más difícil de hacer. Peligrosa. Porque le damos más fuerza al aparato represivo que lo utiliza políticamente. Y entonces el opositor, por cualquier razón, porque le cayó mal al fiscal o porque le... Yo puedo determinar... ¿Cuál es la maldición? ¿Una hora? No, un minuto. ¿Dos? ¿Dos minutos? O porque, como lo hemos visto recientemente, le quitó el negocio de un gran potentado. Entonces otro abogado se quedó con el negocio y de una vez le va interceptando las comunicaciones y lo va poniendo preso, como lo acabamos de ver. Cuando eso sucede, pues la política se vuelve un riesgo. El ejercicio de la profesión, el ejercicio del derecho, etcétera. Vamos caminando en un campo minado en donde nos toca. Estamos malas energías en ver cómo no metemos las de caminar por ahí por equivocación, por ignorancia. Porque si no terminamos con nuestros huesos en la cárcel, mientras los grandes hechos de corrupción se van cometiendo todos los días. Encarcelamos la política y liberamos la corrupción. ¿Por qué se libera la corrupción? Porque no es a partir de las penas, como se corrige, de las normas. Es a partir de un cambio de estructura económica. Que el país está al mantener nuestra actual estructura económica rutística. permitiendo que se genera la misma cultura de la corrupción. Dejo ahí, Presidente, un poco para dejar esta opinión un tanto en la corriente alternativa del progreso de la República. Igualmente vamos a votar el proyecto, pero para demostrar en su práctica cómo este tipo de proyectos, en realidad, como siempre. Gracias.